y amigos cómo están espero que todos estén muy pero muy bien quienes hablan su nombre bueno mi gente vengo aquí a hacer una denuncia pública a este personaje que está aquí que tiene dos mil de 2012 suscriptores se llama core satoshis plus el canal y como pueden observar en la persona nunca da la cara y bueno lo que les quiero decir a todos ustedes es que ya he visto ya más de siete personas diciendo que este tipo los ha estafado así que esa parte también tienen que estar consciente de que no hagan negocio con ningún influencia y mucho menos si no da la cara en sus proyectos vale así que si estás suscrito a ese canal al canal de core dao satoshis plus y si tú eres un suscriptor de él por favor ahí mismo mención a este vídeo verdad pon aquí arroba core dao satoshis plus que ese sería su canal etiqueten lo aquí a este porquería estafador que está estafando a la gente el bastardo así que es muy importante y muchos que no entren a ese canal y que lo evadan traten de no tener contacto con esa persona ya que es un estafador que está robando le la plata a sus usuarios entonces alerta esta persona por favor si tú estás allí suscritos de canal salte de ese canal verdad no apoyen una persona que lo que está es pendiente de robar a sus suscriptores así que bueno y muchachos es la denuncia pública debido a que muchas personas me lo están diciendo hay una que le robó 60 cora y otro que le robó 100 cobre hay muchos que los está estafando esta porquería de persona que bueno yo vi la imagen de él y todo pero no no la tengo aquí porque ya tengo varias denuncias de esta persona así que ojo con esta persona mismo hecho ojo con esta persona por favor estén al tanto de toda la información que suba al canal no hagan trato con este tipo de personas vale mucho espero que esta noticia haya sido de gran utilidad no crean que todos los influencers son iguales pero si esta escoria no sirve verdad porque es una porquería de robarle dinero a sus mismos suscriptores y estafarlo es una basura que no sirve de nada así que por favor si está suscrito ese canal quita la suscripción nos vemos en un próximo vídeo